Recepcionó una denuncia en Fiscalía al respecto justamente del paradero de una persona que se ausentó de su domicilio el día 19 de febrero. Hasta el día de la fecha no cesó aún justamente de su paradero. Hay un rasquillaje y una búsqueda por parte de la policía en busca justamente de esta persona de 32 años de edad aproximadamente, doctor. Sí, buen día. En realidad, sí, se recepcionó la denuncia exactamente, pero en este caso una denuncia bastante particular porque en realidad lo que se está haciendo es se tomó conocimiento a través de la misma, de la ausencia del domicilio de una persona de 32 años que aparentemente estaría bajo tratamiento psicológico con antecedentes ya de fuga bueno, esto habría ocurrido el pasado día viernes en horas de la noche aproximadamente a las 23 horas cuando los familiares se advirtieron de la ausencia de la persona que quiero decir de que la persona tenía una vida absolutamente normal, digamos. esto porque en el correr de estos días mucha gente interrogó sobre la posibilidad de la peligrosidad del mismo nosotros no podemos asegurar tal cosa porque no tenemos antecedentes de que haya hecho nada con respecto en el momento de su ausencia, digamos. una persona de 32 años, de té pelo, una persona de té trigueña una persona delgada, aproximadamente 1 metro 68, 1 metro 69 cuyo, el último dato que se tiene de él es que habría estado por la costanera de nuestra ciudad esa misma noche, caminando y bueno, y calculamos que en base a los antecedentes que tenemos porque esta persona ya se había ausentado también de un instituto médico de la ciudad de Corrientes y se lo encontró en cercanía de la ciudad de Empedrado que está a 40 kilómetros de la capital nosotros creemos que esta persona debe andar deambulando por nuestra ciudad o por la zona rural o por la zona ribereña y bueno, están en la búsqueda toda la fuerza de seguridad de nuestra ciudad las cuatro comisarías, la primera y la segunda, PRIAR, Libertador la prefectura también ha sido comunicada, se le ofició también el conocimiento a la Gendarmería Nacional en fin, todos los medios de comunicación y en este caso agradezco a ustedes que se hayan acercado para interiorizarse la cuestión y bueno, están colaborando con esta búsqueda de un vecino de esquina que bueno, lamentablemente está en esta situación, ¿no es cierto? Aquella persona que, algún transeúnte que pueda aportar datos contundentes va a ser muy importante para la causa, doctor, debe acercarse a la comisaría, tanto a la fiscalía Sí, a cualquier fuerza de seguridad que tengan próxima a su domicilio, digamos de cualquier forma no hay necesidad de tener ninguna formalidad en cuanto al dar aviso recordemos que una persona que se ausentó de su domicilio sin llevar ropa consigo no tiene su documento, de manera tal que con el correr de los días esta persona debe estar a simple vista, uno va a advertir que por las altas temperaturas va a estar con alguna característica de ropa de más de 4 o 5 días de uso, digamos así que tiene 32 años, reitero, 1 metro 68 aproximadamente una persona delgada, tenía creo que una remera blanca y un jean y zapatillas y bueno, y que den aviso a cualquiera de las reparticiones policiales de esquina o a la prefectura naval o acá al juzgado o a la fiscalía o al domicilio de cada uno de nosotros que bueno, acá en esquina sabemos todo donde vive quien así que lo importante es dar conocimiento para que la persona sea abordada por gente que esté capacitada para hacerlo porque calculamos que la falta de medicamento que no se le ha propiciado en estos días puede tener algún dado de influencia en su estado de ánimo que sípanes que están en sí y va a ser atuario debe mantenerse 2019 o Gibson, ningún momento ama